Vamos, vamos, vamos. Acabamos de aterrizar en México. Paco es un veterinario especialista en oftalmología y es desde luego uno de los mejores profesionales que yo he conocido. Nos lleva al Monumento de la Independencia y nos va a contar un montón de cosas de su trayecto profesional. Y cuéntanos del caso del tigre, porque cuéntanos. Cuando yo vi al animal, tenía dudas al caminar, hacía un movimiento de... ¿No veía nada? No veía muy poco, era débil visual. Era débil visual, sí distinguía luces, pero no calculaba profundidad, tenía muchos problemas para la locomoción. Sí, catarata, hablo con mis superiores para ver la posibilidad de poderla operar. Pesaba 75 kilos al año y medio, se le veían las costillas, ya se le veía la parte de la cadera, deprimida porque no localizaba la luz, que está relacionada incluso con los estados anímicos en humanos. Una persona de la tercera edad que se le quita este catarata, recobran su vida y regresan de una depresión del lado. Es horrible no ver, y para un felino cazar es su vida. Y la edad, la edad que tenía, o año y medio, no, la tigresa muy joven. Se opera un tiempo quirúrgico aproximadamente una hora, cuando el humano se lleva 20 minutos, por tamaño. El cristalino que es una uva dentro de nuestro ojo, y que a esta uva le quitamos la cáscara superior en 5 milímetros de exactitud, de diámetro. Bueno, sacamos esta pulpa de la cáscara de la uva, pero dejamos íntegra esta cáscara porque ahí vamos a meter un lente intracular, como los lentes que ocupamos en Amazon. Al año, la tigresa pesa 185 kilos. O sea, se puso a comer como una loca. A comer como una loca. Y a feliz de su vida. Y se espantó con su propia sombra. ¿Con su sombra? No con su sombra. En el momento que ve su sombra. Pero era una catarata congénita, ¿no? Este tipo de experiencia maravilló no nada más a mis compatriotas mexicanos, ni a los solo médicos humanos, porque son actitudes que vemos en los ancianos y en personas que cuando recuperan la vista viene un boom de alegría, de serotonina, no sé qué factores neurobiológicos estén involucrados, solo por la luz. O sea, recuperó la felicidad. Qué bueno. No cambié el mundo. No cambié el mundo con la tigresa. Pero cambié el mundo para esa tigresa. Sí, para la tigresa. Y eso es súper importante. Y la sinergia entre carreras, ¿no? Medicina veterinaria y medicina humana. La sinergia que hay. La compatibilidad. Los médicos estarían alucinando, ¿no? De un tigre en su quirófano, ¿no? Sí, sí, un tigre en el quirófano. Vaya, lo operamos en un quirófano adaptado. Sí. Pero el mismo procedimiento. Claro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces tú? Vamos a hablar un poco de ti, venga. De tu trayectoria profesional, que eres un grandísimo veterinario y reconocido veterinario. Gracias. Compañero de charla de Rockstars. De Rockstars. Fenomenal. Cuéntanos un poco. Terminé licenciatura. Sí. Comienzo a hacer el servicio social, no sé si existe ahí en España, en el Hospital de la Ceguera. Le decimos aquí el Hospital de la Ceguera. Un pueblo lo conoce como el Hospital de la Ceguera. Y empiezo... ¿El Hospital de la Ceguera qué trabaja? Tanto para humanos y en la parte de investigación, que hace ciencias de investigación básica. Sí. E inevitablemente los animales modelo excelencia en la parte de animales. Claro. Y la parte de docencia quirúrgica que se hacía en animales, entró ahí en la parte de anestesia, de cirugía experimental. Fenomenal. Poco a poquito. Escalando, ¿verdad? Escalando poco a poquito al momento actualidad. Instructor quirúrgico en médicos humanos de residentes. Qué bueno. Y asesor privado. ¿Y instituyes, entiendo, sobre modelos animales? Sí. Ya actualmente ya no modelos animales, por este movimiento de no a los animales, al menos no para el activo. Inevitablemente es el modelo más excelente. Sin embargo, lo cambiamos por simuladores digitales. Ah, qué bueno. Simuladores digitales. O sea, que ahora... Simulador quirúrgico. Ya operas en una máquina. En una máquina. Y la máquina es terrible en el sentido de, ni de tiempo, ni de intensidad de luz, ni de pulso. Podría leer la mano sin problema la máquina. Cuéntanos un poco la historia. O sea, realmente, bueno, ¿cuándo se levantó el monumento? En 1910, por el general Porfirio Díaz, ex presidente de México. Odiado, ese sí era odiado, y era querido por muchos mexicanos. Ajá. Él metió mucha industria aquí en la Ciudad de México y él decide levantar como festejando... Era mexicano, ¿no? Entiendo. Era mexicano, era militar. Él decide levantar esta estructura como parte del festejo del centenario de la independencia en 1910. O sea, la independencia fue en 1810. Así es, así es, empieza. Y en 1910 se levantaba el monumento a la independencia. Y cuando hemos pasado, hemos visto que había un castillo. En la avenida se ve que se enfoca en un castillo. Cuéntanos qué es este castillo. Castillo de Chapultepec, la casa de Maximiliano y Carlota. Ajá. Dos personajes muy importantes aquí en la historia de México. Sí. Y fueron los que sufrieron esta echada por parte del pueblo mexicano al momento de independizarse. Y fue una tragedia total, total. Fueron asesinados. ¿Asesinados? Sí. Orden.